Como los miedos salimos al patio y la vecindad aún con tanta oscuridad, por la voz reconocimos. 4.24 oímos a alguien gritar en detalle y sin que el recuerdo falle estábamos mucha gente, con la familia en la mente y el corazón en la calle. 5.24 oímos a alguien gritar en detalle y sin que el recuerdo falleció. Que había un grito en la garganta y el corazón en la calle. Llegó el sol, las estructuras y terrenos empedrados eran seres lastimados de innumerables fracturas. Ante tantas hendiduras no hay pueblo que se amuralle, no hay valiente que batalle viendo una patria sin techo, aún con el susto en el pecho y el corazón en la calle. Hay más réplicas, no es bueno, no hay seguridad, no hay plan, no hay escuelas, falta el pan. Y está cediendo el terreno, el dolor se vuelve ajeno y no hay nadie que se agalle, Pues por más que se apantalle, el gobierno vuelve y yerra, si no pone oído en tierra y el corazón en la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!